Volvemos a la República Argentina, una de las provincias ahí más ve esas cercanas a todo lo que es la cordillera de los Andes y realmente tiene un turismo natural imponente, es majestuosa la naturaleza que nos brinda la provincia de Jujuy. Jujuy, Salta, todo ese combo de provincias, Mendoza, la República Argentina. Para hablar de esto voy a hablar, ni más ni menos, que con nuestra corresponsal en Buenos Aires, la querida viajera Karim Apasa, nuestra querida amiga. Karim, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes Horacio, ¿cómo estás? Bien, yo la verdad me pongo en tu lugar, que sos nómade por naturaleza, que sos de recorrer el mundo entero, que vivís con un piecito en el avión. Lo que tenés que estar sufriendo hace prácticamente tres meses debe ser indescriptible. Si Dios quiere y el universo provee, Neoni me va a dar, el ministro de transporte de nación tal vez nos dé una alegría y podamos activar antes. Yo ya tengo las valijas antes que empiece la pandemia. Imagínate cómo estoy. Desesperada, como diría la cantante. Bueno, Karim, querida, ¿me extendí mucho? ¿Mentí un poco? ¿O realmente toda esa zona en la República Argentina es digna de conocerse? Sí, es muy digna de conocerse, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza activa que tiene, la sustentabilidad como región y todo el turismo sostenible que también la región abarca. Hoy en día, básicamente, el norte es un privilegio poder conocer lo que es el norte de nuestro país, en todo sentido. Vamos a hablar entonces con el ministro de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy. Ahí se encuentra entonces el ministro Posadas. Tenga usted muy buenas tardes, ministro. Gracias por este contacto con el Explorador Edición Latinoamérica. ¿Cómo está usted? Muy buenos días todavía. La verdad que muy contentos de poder estar conectados con usted y un saludo muy grande a toda la audiencia. Lo podemos tutear, le podemos decir Federico, ya que lo veo que es un hombre joven. Sí, sí, sí. Parezco menos años, igual que los que tengo, pero sí. Bueno, bienvenido, Sida. Es el clima andino de Jujuy que te conserva también la edad. Ah, pará. Tiene propiedades curativas entonces también. También, también. Anti-Ace. Eso es bueno para saber. Anti-Ace. Anti-Ace. Así es. Bueno, ¿por qué tienen la posibilidad de abrir primero las puertas a la República Argentina? ¿Es una decisión política? ¿Es por la escasa cantidad de COVID que se ha dado en esa zona? ¿Todo esto ha confluido en que ustedes puedan abrir las puertas nuevamente? Sí, sí. Es una unión de varios factores. Obviamente, la decisión política ha primado en función de que somos una provincia que no tiene circulación viral. Hemos aplicado políticas muy estrictas con nuestras fronteras. Nosotros limitamos con dos países y con la provincia de Salta, haciendo un control epidemiológico muy fuerte. Bueno, y eso nos ha dado la tranquilidad de que no tenemos circulación hacia el interior de la provincia de Jujuy. Y el 22 de mayo el gobernador ha tomado la decisión de habilitar el turismo interno de Jujuy para los jujeños. Turismo a puertas cerradas por ahora, pero que nos ha permitido poder disfrutar de nuestros paisajes, poder salir de varias semanas de confinamiento, poder disfrutar de los cerros multicolores, que son característicos de la quebrada, de la zona de los valles, de la puna y sus salinas. Y bueno, también toda la zona de las yungas, que la verdad que también desde el punto de vista de la salud nos ha ayudado a tener una visión integral de la salud. Porque la verdad que tampoco es tan sana estar tantas semanas encerrado. Y hay que tener una, bueno, la posibilidad de viajar refuerza el sistema inmunológico, nos da otra perspectiva de las cosas. Y la verdad que nos consideramos en este contexto de pandemia y coronavirus, somos afortunados porque somos la primera provincia de la Argentina que ha abierto el turismo, por lo menos a sus comprovinciales. Bueno, a ver, hago una pregunta y ya la dejo a Karen. La verdad que uno no sabe a qué atenerse con las recomendaciones que dependen en primera instancia de la Organización Mundial de la Salud. Al principio no eran necesarios los barbijos, después sí eran necesarios los barbijos. Al principio era un virus que se contagiaba y quedaba en el aire suspendido, después era de superficie. Después, bueno, no, la verdad que nada de esto pasaba, sino que era con la misma botita de fluj con la que se transmite el tema de la gripe. Por ende, eran necesarios los barbijos. Los asintomáticos es difícil de que contagien, dijo la OMS hace dos semanas. Ayer dijo que en realidad no está comprobado que no contagien. Entonces, la verdad, dentro de la OMS, ¿no? Sí, sí, la verdad que, como dice, nadie tiene un máster en pandemia. Esto se va aprendiendo día a día. Es muy complejo. Sí tenemos, en lo que respecta al turismo, algunas certezas. Lo primero que se va a reactivar es el turismo de cercanía. Lo primero que va a tener posibilidades también de expandirse es el turismo de naturaleza. En ese sentido, Jujuy tiene atractivos fundamentales que le permiten tener esa ventaja competitiva. Y después, es todo mucho ensayo-error. Obviamente, lo que hay que priorizar siempre, en este caso, es la salud. Tiene que estar por encima de todo. Pero también hay muchas cosas que se prohíben por las dudas, ¿no? O sea, yo creo que también hay que poner blanco sobre negro. Y ante la incertidumbre, por ahí, las medidas son excesivamente restrictivas. Porque justamente no hay certeza sobre hasta dónde llega el virus y cuáles son las fuentes de contagio. Federico, escuché que actualmente se va a activar todo lo que es las misas en Jujuy, ¿no? Tienen esa etapa. ¿Cómo la están trabajando? Si la están trabajando desde Gobernación o en conjunto de lo que es el Ministerio de Cultura y Turismo. Cada una de las actividades que se van aprobando ya son con protocolos muy específicos. La gente, si algo ha servido este tiempo de confinamiento, ha sido aprender cuáles son las técnicas y los protocolos. La distancia social, lavarse las manos, el barbijo. Y en ese sentido, bueno, hay un protocolo muy específico también para las actividades religiosas, como decía, de todos los credos. Que había una presión social muy fuerte. Somos un pueblo muy creyente. Hemos dejado de lado peregrinaciones y fiestas populares muy importantes en últimos tres meses. Que la verdad que se extrañan y son parte también de la cultura popular pujeña. Que por ahora no se activan. Van a quedar en suspenso hasta que sepamos cómo evoluciona esto. Entendiendo además que los meses de junio y julio quizás sean los más difíciles en términos de pandemia para todo el subcontinente sudamericano. ¿Cuál es la segunda etapa que ustedes van a tener para...? Bueno, obviamente que nosotros planificamos, pero la pandemia ordena. Obviamente siempre y cuando no tengamos circulación local, siempre y cuando no haya contagios entre los pujeños, siempre y cuando logremos aislar a todos los contagiados, en los retenes de las fronteras y podamos identificarlos dentro de los árboles, la idea es ir avanzando desde el turismo local hacia el turismo regional para que después empecemos a pensar en la posibilidad de un turismo nacional y finalmente turismo internacional. Hay fechas medianamente establecidas, Federico, porque por ejemplo hablamos con las aerolíneas y te dicen que el primero de septiembre ya tienen orden de liberar pasajes, las internacionales, de Argentina hacia el mundo y el mundo hacia Argentina. Léase, entiendo que se abran las fronteras en Argentina a partir del primero de septiembre. Sí, sí, la verdad que esas son más o menos las fechas. Nosotros este fin de semana nos reunimos con la gente de Salta, que ya desde este próximo fin de semana también abre su Salta para los salteños. De pie la que te está escuchando, Karen, de pie se pone. Así que ya podríamos tener una zona integrada entre Salta y Jujuy. El objetivo es llegar a julio, por lo menos con algo de turismo regional. Y en agosto-septiembre ya empezar a pensar en un tráfico más nacional, con vuelos habilitados. Incluso estamos hablando con Aerolíneas Argentinas para que empiece a autorizar vuelos federales sin necesidad de pasar por Buenos Aires, que es hoy la zona que está más dinamitada en términos de contacto. Federico, gracias por este contacto, ministro. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Hacía un placer. Gracias. El ministro de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy. En este contacto con el explorador Edición Latinoamérica, Federico Posadas.